Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Algo que tenemos que decir que Carlota Corredera hoy volvía a Mediaset. Sí, hoy también se irá a una fecha en el calendario para ella, el 7 de octubre. Ya que Carlota Corredera desde el pasado 25 de marzo no aparecía por Mediaset, y hoy lo ha hecho por la puerta grande, incluso con un alfombro y un descapotable, sí. Dice que Carlota Corredera iba a anunciar al programa para el que tantísimos años, casi 13 años, trabajó que va a empezar una nueva etapa con un nuevo programa, que ya sabemos quién es, que es quién es mi padre, y además ya sabemos que va a ser el supuesto hijo de Julio Iglesias, el que dice que Julio Iglesias es su padre, pues va a ser la persona que va a estar en ese programa. No sabemos si van a estar más, imaginamos que cada programa será uno, ¿no?, un hijo de famoso. De momento han cogido a este para que abra las riendas del programa. Pues bien, tenemos que decir que Carlota Corredera volvía, estaba muy emocionada, todos sus compañeros la abrazaban, le decían todo lo de menos que la echaban, que era una tarde muy especial porque estaba ya ahí. Incluso, por supuesto, a la queridísima María Patiño, que siempre es tan exagerada, le temblaban las manos, le temblaban las piernas a ver a Carlota, estaba muy, muy, muy emocionada. ¿Y ella qué ha dicho? Pues eso, que estaba muy emocionada también, que tiene muchas ganas de empezar el nuevo programa, que es el chico que va a empezar con el programa que va a abrir, el programa es Javier Santos, el supuesto hijo biológico de Julio Iglesias, y que, por supuesto, le encanta volver a la casa, le encanta otra vez estar aquí con todos, volver a su casa de mediaset, y que está muy, pero que muy alegre. Todos estos meses le han servido para intentar recapacitar todo lo que le ha pasado, para tomarse un respiro, para cargarse las pilas, y para volver. Pues nada, Carlota, como sabemos qué decir, con tu pan te lo comas, quien te siga creyendo que te aguante y que te vea, imaginamos que no va a tener tantísima audiencia como ella se cree, porque Carlota, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, pierdió muchísima audiencia, por su gran imparcialidad a la hora de tratar algunos temas, y por las formas que tenía de hablar, nos demostró esa cara de Carlota que no conocíamos, esa cara más agresiva, esa cara de mandona, esa cara de que no podía, tenía que hacer todo lo que ella quisiera, no era permisiva para nada, y bueno, fue una intolerante, muchas cosas de las que se estaban hablando, y que tampoco tuvo pudor, como la vimos a la hora de echar del plató a compañeros suyos, también que, oye, también necesitaban trabajar. Pero en fin, allá queda todo con ella, ella sola se ganó finalmente el final que tuvo, y ahora pues va a volver otra vez, vamos a darle un voto de confianza, a ver qué tal, de quien Chani Channel, como ya sabéis, vuestra opinión siempre nos interesa. Gracias por confiar en nuestro canal Chani Channel, tu diario rosa.